hola chicos bienvenidos nuevamente a mi canal soy flaco bacano y vamos a continuar con la evolución de nuestros Digimon ahora continuamos el indicaba que cuando entráramos antes les voy a explicar entramos al maletín ingresamos a la última opción y vamos a buscar el emblema que nos hace falta cuál era entonces el emblema que nos hacía falta es vamos a a nuestro no sé porque digibash perdón bueno donde se guardan los Digimon vamos a donde está nuestro Digimon le damos visualizar le damos ver y vamos a mirar que es un emblema rojo como con un corazón cerramos todo vamos al maletín vamos a la última parte buscamos acá le damos aquí y aquí seleccionamos nuestro emblema cuánto me hacía falta en 2 1 y 2 seleccionó 2 le voy a aceptar listo ya se me cargaron me voy donde tengo mi mi Digimon nuevamente lo selecciono ahora sí si se dan cuenta en el círculo rojo me alumbra y ya tiene un botoncito un puntico de color rojo eso quiere decir que ya puedo digi evolucionar entonces vamos a digi evolucionar listo 1 2 3 y ahí está evolucionando wow ahí está evolucionando y listo tenemos nuestro primer evolución nuestro primer Digimon evolucionado sencillo no ya lo tenemos vamos a subir el nivel tu 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 nivel 10 cerramos nos aparece esta ventana chicos esta ventana es para que escojamos la habilidad que le queremos dar a nuestro Digimon bueno entonces tu 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 habilidad le ponemos tu 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 a ver cuál es la más débil creo que esta es la más débil 25 tiene un 30% un 100% bien bueno 100% pero quitemos esta vamos a asignar una nueva listo le hemos asignado una nueva habilidad ahora voy a agregar mi Digimon a mi Store y excelente vamos a subir el nivel a nuestro más amado Digimon listo tocamos acá y me va a habilitar otra vez la otra vez la ventana para asignarle otra habilidad vamos a asignarle otra habilidad bueno tu 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 cual le ponemos ahorita 40 y 30 30 20 está listo ya tiene una nueva habilidad nuestro Digimon bueno acá nos está alumbrando de rojo eso quiere decir que podemos subir un poquito más el poder listo aquí le hemos subido el poder ahora qué vamos a hacer lo vamos a convertir en más uno como lo convertimos en más uno haciendo estas misiones pero para poder hacer estas misiones debemos pasar las primeras misiones ahora vamos con este Digimon este Digimon se transforma wow si este es listo lo mismo seleccionamos cogemos aceptamos y aceptar ahora listo perfecto subió habilidades y necesitamos el emblema un azulito la verdad no me acuerdo cómo se llaman estos emblemas pero es el azulito como una cruz vamos a buscarlo el emblema azulito como una cruz bueno ya ahorita en el próximo vídeo lo buscamos y lo evolucionamos de una vez si o no lo evolucionamos para que sepan cómo evolucionar eso lo estamos evolucionando todos en el primer vídeo bueno para que lo sepan hola chicos soy flaco bacano vamos a continuar con la evolución este es nuestro segundo Digimon que vamos a evolucionar entonces bueno vamos aquí vamos a asignar este dejemoslo asignado listo ah bueno vamos a mirar qué emblema es porque se me había olvidado el emblema azul como una cruz bueno entonces se acuerdan vamos a la maletica vamos al último casilla vamos acá y miramos si acá está no ah bueno aquí es para hacer escoger cómo cómo les explico yo aquí bueno aquí sale al azar qué qué nos van a dar más adelante son como partes de partes para poder hacer a un Digimon entonces continuamos con la evolución entonces dijimos que era el azul dijimos que era el azul cierto lo seleccionamos damos dos que creo que necesitamos son dos mira azul que parece una cruz que dije lo seleccionamos y le vamos a aceptar ya ha aceptado nuevamente mira ya automáticamente me está diciendo oye y ya evolución a mí entonces seleccionó acá me aparece el punto rojo de evolucionar y le damos a evolucionar y tenemos nuestro segundo Digimon evolucionado sí señor perfecto ya hemos empezado hace un momento y ya soy level 10 lo que yo les decía al subir de de level es súper sencillo listo asignemosle más poder y vamos a asignarle una nueva habilidad le vamos a asignarle a este una habilidad aquí tenemos este y asignemosle una nueva perfecto vamos a subir el nivel y vamos a subir la habilidad y vamos a subir la habilidad que es el que más me encanta de todos listo vamos acá un poquito tú listo el nivel 10 cierto sí listo creo que me va a dar habilidad ah no me dio bueno listo no importa vamos aquí y tú listo ya tenemos nuestros Digimon evolucionados vamos a ir a nuestro bueno tú 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 no hay más vamos para la próxima misión vamos a ver la próxima misión que nos van a dar esperemos que cargue bueno acá vamos a ir a nuestro nos dieron otro vamos a aceptarlo ti 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 jejeje a ver aquí el mapa nos alumbra lo que yo les explique al principio del video mira acá nos están explicando nuevamente me está diciendo oye hace esto perdón atrapa a estos Digimon y te doy estos premios entonces es lo mismo nos metemos aquí a la como al satélite le damos buscar le damos que sí nos van a aparecer le damos seleccionar le damos aceptar otra vez aceptar y escogemos con cual vamos a atrapar le dijimos que lo vamos a atrapar con este hacemos este me atrapó uno solamente me atrapó uno listo vamos a volver a hacer le vamos a aceptar nuevamente selecciono todos pero esta vez no quiero atrapar estos sino solamente estos le voy a aceptar le doy este y le doy aquí me atrapó uno me atrapó tres genial ya tenemos nuestra próxima evolución listo vamos a cerrar se me va a agotar la batería chicos eh démosle la última vez a ver que ay no hasta ahí puedo hacer autocapturas esto se llama autocapturas ya no puedo hacer más por lo que se eh se me agotó la energía lo que yo le había dicho ahorita continuamos con el video hola chicos bienvenido a mi canal soy flaco bacano eh vamos a continuar con la tercera evolución del día de hoy entonces eh les indicaba que eh bueno no creo que paso ah bueno me atacaron entonces eh vamos a ver cuál es ese ataque o en este ataque eh lo que hace es debilitar solamente vamos aquí y lo bate de una vez listo perfecto listo uy mire me dieron otro buah nos dieron otro Digimon vamos a mirar a reclamar nuestras uy y nos dieron no esto esta pero como hemos dicho buenísimo vamos a reclamar nuestro uy ya tenemos corona perfecto vamos a ver listo ahora vamos permítame a ver que ah bueno si vamos a evolucionar a quien tenemos pendientes para evolucionar bueno mmm mmm bueno evolucionemos esta es la pre evolución no la la hega tomo entonces seleccionamos como les dije no mentiras mira aquí jiji eh acá seleccionamos vamos aquí le damos nuevamente acá seleccionamos nuestro Digimon entonces seleccionamos y aceptar perfecto acá nos dice que para convertirnos en la verdad no me acuerdo el nombre del perrito es un perrito no es el rosado con una es como una estrella entonces nuevamente como lo había dicho anteriormente mmm maletica la última opción aquí se abrimos el rosado el rosado este necesitamos dos seleccionamos uno y dos y le damos a aceptar listo cerramos nuevamente vamos a nuestro store donde están los Digimon y seleccionamos abrimos y voilà nos aparece el puntico y vamos a evolucionar genial esto esta genial vamos a ver que mira tan bonito listo esta es nuestra tercera evolución como podéis ver hemos evolucionado bastante fácil super fácil bueno ya tenemos ya tenemos para este vamos a ver este en que se convierte bueno bien bueno este no listo chicos esto era lo que yo les quería mostrar sobre las evoluciones para que supieran cómo las pueden hacer es súper fácil hay mira nos dieron ya energía nos dieron 70 energía vamos a terminar de capturar quienes nos faltan nos falta solamente creo que es estentomón si si no estoy muy bien vamos a ver si lo capturamos vamos a ver si aceptar ay mentiras bueno bueno no me importa me los voy a capturar si tengo con que uy no tengo no tengo no tengo tengo cuatro no más pero realmente creo que más vale la pena hay estos 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 salen entonces este vamos a capturar estos aquí ahí aquí y capturemos listo capturemos le demuele que salir bueno chicos por ahora voy a dejar los videos he subido ya con estos seis videos espero que les quede fácil ya poder hacer más misiones mañana subiré más videos si te gustó el video dale manito arriba y pues nada comenta y y pues nada cualquier cosa pues estamos aquí para ayudarnos vale feliz noche hasta luego